No hay sabor si no estás y te vas y no regresas nunca más Porque me escondes y no dices lo que somos Pero además sigo viendo cada paso Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, sobre el amor No te lo digo, me perderé un momento contigo Por siempre seré tu héroe de amor Y el que grita más y espanta Sino el que lleva en su voz la verdad de su palabra Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves Yo que juraba jamás caer con nadie Con tu sonrisa en un instante me rendí Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Por las noches son entre el dolor Y mis ojos lloran por tu adiós